En Venezuela, escasez de agua en Caracas. No hay agua ni en los hospitales, donde ya se están cancelando las cirugías. Los pacientes se ven forzados a llenar botellas y jarras de agua en la única llave funcional de todo el hospital. El gobierno insiste que la falta de agua es un ataque de terroristas derechistas. ¿Qué tal? Horrible. A veces hemos durado hasta cuatro días sin agua. Hemos tenido que cargar agua desde el piso de abajo, desde el planta de abajo hasta aquí. Y bueno, a veces viene, dura medio día, o si tenemos suerte dura un día completo, pero es horrible la falta de agua. Preocupante muy esta situación allá en Venezuela. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.